Buenos días, bienvenidos al canal YouTube del broker ActiveTrade. Miguel Ángel Ruiz, analista independiente y colaborador del citado broker. En el martes 17 de septiembre procedo a analizar a Iberdrola. La eléctrica española continúa una trayectoria de vértigo en una escalada alcista con una energía de fondo por el momento inagotable, sin duda uno de los títulos de nuestro mercado que mejor se ha comportado en el último año. Hay que destacar que dentro de esta gran evolución el título merece un descanso o pausa en su camino y por esta cuestión quizás el valor esté ejecutando una fase de reacción o drenado de los últimos excesos. Vamos, una recogida de beneficios. En el punto actual de cotización no quiero decir que la acción tenga que corregir con más fuerza, puesto que incluso por el momento no ha perforado soporte alguno de relevancia. Centrándome en la gráfica de temporalidad diaria paso a detallar los puntos de relevancia sobre la misma sin menospreciar el gran canal alcista latente en el respectivo activo. Por tanto, Iberdrola continúa en su gran formación de máximos y mínimos crecientes, pauta que apoya la estructura alcista. Hay algo que también debo resaltar y es que cada vez que la acción ha superado un máximo histórico lo ha llevado a cabo con escasa volatilidad y superando dicho pico a velocidad moderada. Con esta música de fondo se sube. Las ondas que trazo sobre mi gráfica permanecen inalteradas y refuerzan el canal alcista, pero toca estar pendientes a puntos de inflexión o mínimos decrecientes como ya es el caso del gran soporte de los 9 euros. Esta zona ha sido muy importante en Iberdrola y por lo tanto se convierte en una franja de carácter psicológico. Ojo y cuidado puesto que están llegando buenos fundamentales sobre la mercantil, como puede ser la unión a la red eléctrica británica de un parque eólico marino de reconocido prestigio. Y estos buenos datos junto con otros que podrían llegar hacen que haya que vigilar el gran soporte comentado en el valor. Concluyo indicando que el Broker After Trade lleva a cabo un seminario gratuito en la Bolsa de Valencia en el cual se explicará cómo aprender a operar sobre las respectivas acciones y tendrá lugar el próximo 4 de octubre en horario de 17 a 20 horas Madrid en España. Por mi parte nada más, darle las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria.